Raúl Alcalá, cumpliendo con el compromiso del reto Durango Laguna, ¿qué significa para ti esto? Pues un reto cumplido, un recorrido bastante bonito, el venir de Durango hasta la Laguna, la verdad que es interesante, es un recorrido muy bonito y pues definitivamente estamos ya finalizando un reto más en la vida, ¿verdad? Por ahí ayer la conferencia allá en Durango Capital, ¿cómo sentiste la respuesta de la gente? Muy agradable, la gente muy hospitalaria, con mucho apoyo moral y apoyo de gran atracción para que uno se sienta bien y todo eso es parte de cómo la gente lo quiere a uno, ¿verdad? El transitar por este tipo de rutas, muchos recuerdos. Muchos, muchos recuerdos, las vistas son fenomenales, lo que hay aquí en Durango, este evento va a tener mucho éxito porque la verdad que está bien organizado. El número de participantes, ¿cómo lo ves? Me imagino que andas por distintos rumbos en este tipo de... Pues mira, ya una cantidad de 500, 600 gentes ya es algo de nombre, ya dice algo y definitivamente esto se hace con el tiempo, dejar una cultura vial, una cultura de estos eventos se va fabricando cada vez más. Me gustaría saber tu opinión, en la Comarca Laguneras han surgido bastantes grupos de ciclismo urbano, ¿tú cómo ves este tipo de disciplina o de cuestiones que se empiezan a organizar? Eso es bueno, yo sé que no nada más en la laguna, en muchos estados de la república se están organizando y este es un boom, el ciclismo es un fashion que está creciendo cada vez más y todo va en pos de esa cultura vial que se tiene que realizar y que el automovilista tiene que respetar también como uno respeta al peatón. En esto, bueno, la cultura vial, ¿tú cómo la catalogas en México? Pues la verdad que es un inicio, por algo se inicia y falta mucho por qué hacer, por respetar, pero yo creo que en un futuro no tarda más de 5 o 6 años que esta cultura va a ir creciendo. En lo personal, ¿qué es lo que anda haciendo Raúl Alcalá en algún momento? Pues yo tengo una empresa de eventos también así tipo este y pues disfrutando de todos estos recorridos como el día de hoy. Sin duda, pues vemos aquí con la gente que se acerca, tratando de convivir, de llevárselo un recuerdo a algo de Raúl Alcalá, ¿qué representa para ti? Pues mira, es muy motivante que después de 20 años de que me haya retirado, la gente todavía recuerde esos momentos de gloria y satisfacción para muchos de ellos y que fui ejemplo y bueno, pues yo creo que eso lo sigo viviendo aún todavía. Dentro de tus eventos, ¿qué es el próximo que viene para invitar a la gente de la Comarca Laguna? Pues el día 23 de noviembre hay uno en Cozumel, que se llama Gran Fondo Nueva York Cozumel, ahí vamos a estar presentes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, bye.